Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vivo por el Instagram de Orsay Casares. Hoy día viernes vamos a estar hablando con un ex jugador deportivo, de agropecuario, de boca, de distintos clubes de Carlos Casares. Vamos a estar hablando con Mario Ramos, como decíamos, histórico delantero, no solamente del club deportivo, sino de diferentes equipos de la liga casarense y también de la liga de Pebojo, para charlar un poco de fútbol, la actualidad del verde, de aquel torneo que ganó con agropecuario en el año 2012, y bueno, y su paso por la liga de Pebojo y obviamente alguna que otra anécdota del fútbol. Le agradecemos a la gente que se empieza a conectar, le mandamos un gran saludo a Santiago Román, que siempre está con nosotros, y a la diferente, a Gauna16, a Mario1319, a todos ellos, le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos a todos los que empiezan a unirse para escuchar esta charla. Primero que nada vamos a agradecerle a las diferentes empresas y comercios que hacen posible que nosotros podamos hacer este tipo de notas. Agradecemos a Inmobiliaria Malatini, Ferretería La Universal, Verdolería Agostina, Autoservicio Caíto, Carnicería El Indio, Wanda Serra Abogada, José Luis Picoto Automotores, Aeroclub Carlos Casares, Municipalidad de Carlos Casares, Luisa Estudillo, Electromec, Grobocopatel Hermanos, Marcelo Cierro Propiedades, Luciano Gelaver, Asesor de Seguros, Honorable Consejo Deliberante, Casa Gemelli, Fortaleza Insumos Agropecuarios, Abogada Luciana Bramajo, Aretén de Treceguet, Casares Combustibles, Corralón Carlos Casares, Sanitarios JF y Estudio Contal Impositivo, Alviso Borsani. A todos ellos, muchísimas gracias. Le agradecemos a nuestro amigo y le mandamos un saludo a Robert Justo, también a Alejandro Criado, a Patricio Vierna, a todos ellos que se empiezan a conectar, le mandamos un fuerte... Mario Ramos para arrancar esta linda charla de día viernes, para conocer un poco más algunas anécdotas, para hablar un poco de fútbol, que es como siempre decimos, es lo que más nos gusta, lo que nos hace felices, y en época de pandemia no lo podemos hacer. Ahí está. El Eterno, como lo conocemos. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha bien, sí? Perfecto. ¿Vos cómo me escuchás? Bueno, bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la invitación. Así que, bueno, vamos a ver qué sale. No, ya la teníamos prevista, ya habíamos hablado con el Bocha, pero bueno, estábamos buscando el momento. Siempre decimos que en época de pandemia, en esta época donde lo que más nos gusta es el fútbol, de alguna forma teníamos que hablar de fútbol, bueno, esta es la mejor forma que tenemos. Contanos, ¿cómo estás? Seguramente vos por tu trabajo la venís llevando bien. Acá en Casares está casi todo flexibilizado, pero bueno, ¿cómo se viene llevando el tema sin fútbol? No, sí, como bien decís vos, en el tema laboral la verdad que no han habido grandes cambios, porque yo he estado trabajando, la empresa Los Bro, donde yo trabajo, trabajó normalmente, así que por ese lado no cambió mucho, salvo las formas de trabajo, que a lo mejor trabajamos desde nuestras casas, pero no hubo un día que no dejáramos de trabajar. Y sí, después en la otra parte, la deportiva, como todo, esperando que esto pase una vez por todas para poder volver a correr detrás de una pelota con amigos. ¿Pensaste en algún momento que esto podía llegar a pasar o vos dijiste esto es algo increíble lo que pasó? No, yo creo que nadie lo esperaba. La verdad que nadie lo esperaba. Yo creo que como todos, pensábamos que iban a ser una semana nada más, un mes, un mes y medio, pero bueno, después dijimos que no, que venía mucho más serio y ya hoy la verdad que se hizo muy largo, pero bueno, no queda otra que cuidarnos y esperar que pase todo, ¿no? Mario, estás o estabas hasta el parate del fútbol jugando en los veteranos, todavía, y uno que te ve, todavía ve que todavía estás bien físicamente, que estás bien con la pelota, ¿se te pasa por la cabeza decir, y pruebo seis meses más, pruebo algún partidito en deportivo, o ya el retiro de lo que sería la liga ya está confirmado? No, la verdad que es muy difícil retirarse del todo, por lo menos en mi caso que toda mi vida jugué al fútbol y lo disfruté muchísimo, así que es muy difícil. La verdad que yo un poco me había alejado de la primera por una cuestión de tiempos, más que por una cuestión de físico, porque, bueno, como sabrán, yo tengo al enemigo que está jugando en las inferiores Sarmiento, entonces los fines de semana se me superponían los horarios, y muchas veces hice algunas locuras de ir a verlo a él y venir de raje en el auto, tal vez más rápido de lo que correspondía para poder llegar, y, bueno, entonces hace dos años había decidido a lo mejor salir de esa responsabilidad que se merece jugar en primera, pero, bueno, este año hablando con Santi, hace un par de meses atrás, él sabiendo de mis ganas y que la verdad que si fuera por mí jugaría toda la vida en primera, pero, bueno, el físico no alcanza, la edad nos llega a todos, y, bueno, igualmente hablando con Santiago, dijimos que por ahí me iba a sumar a estar dentro del grupo, la verdad que no sé si me va a tocar jugar, no sé si me va a tocar estar dentro de la cancha, pero sí quería estar con los chicos, cosa que extrañaba mucho, y, bueno, hoy por hoy estoy dentro del grupo con ellos y pasándola bien, y, bueno, no mucho más que eso. Después, este tiempo de acá hasta que arranque todo, veremos a ver para qué estamos. Bueno, entonces, si el fútbol empieza a rodar, ¿quién te dice que algún partidito con la del Verde te volvemos a ver? A mí me gustaría, yo siempre digo que si tuviese que elegir un deseo en el aspecto deportivo, sería volver a tener 20 años, pero para volver a jugar otra vez 20 años al fútbol, pero, bueno, eso es imposible. Así que, de donde me toque estar con los chicos, ojalá que pueda jugar algunos minutos, pero si no se da igualmente el olor al vestuario, voy a tratar de estar en algunos entrenamientos que pueda estar en el aspecto, por el horario, que a lo mejor los chicos entrenan al mediodía y a mí se me complica, pero la verdad que ya estando dentro del grupo de WhatsApp, la verdad que me siento muy cómodo, me hacen sentir muy bien, me rejuvenece, estar dentro del grupo también un poco, llamémosle, así que vamos a tratar de aprovechar y esperar. La verdad que el tiempo dirá que irá a pasar, ¿no? Ya nos vamos a meter en el capítulo deportivo, obviamente, pero primero vamos a charlar un poco sobre, bueno, tu pasado en agropecuario, porque vos llegaste prácticamente desde el inicio, bueno, contame, ¿cómo se dio tu llegada y qué recordás de aquellos inicios en agropecuario? Sí, bueno, lo de agropecuario, la verdad que fue algo inesperado para mí, porque yo ya tenía, en el momento que se funda agropecuario, yo tenía 35 años, que era una edad ya para, ya bastante avanzada, digamos, como para esperar una posibilidad como la que me dio Hernán, que le estoy muy agradecido, porque la verdad, a Hernán y a Bernardo también, haberse fijado en mí para aportar mi granito de arena, la verdad que estuvo muy bueno y la pasé muy bien, sí, estuve de los primeros partidos, me acuerdo los primeros amistosos que hizo Hernán, que trajo a Cerrizuela, no sé si te acordás, un partido en la cancha argentina 78, y bueno, y otros tantos jugadores, la verdad que sí, creo que hay una foto de agropecuario, que nos sacamos en la cancha de Boca, que es la primera que tiene agropecuario, que estamos con la camiseta rayada, roja y negra me parece que es, y nada, la verdad que fue una experiencia muy linda, jugar con tremendos jugadores, porque la verdad que, habían jugadores muy buenos, y la pasé bien. Eso te iba a preguntar, eso justamente te iba a preguntar, porque en un momento, uno repasaba la foto, y estaba Ezequiel Pomar, el Manco Astudillo, el Chapa, la verdad que eran todos jugadores, de mucha jerarquía, de mucho pasado, en el fútbol casarese, el mismo Gonzalo, ¿qué se sabía cuando vos llegaste al club? Porque bueno, vos llegabas a un proyecto, que no sabía para dónde iba a ir, si bien no tenía claro el presidente, después con el tiempo, se fue afirmando. Bernardo, seguro, seguro, yo a Bernardo, lo conozco, hace muchísimos años, porque me tocó trabajar, en la empresa del papá, en Grobocopatel, así que, he compartido con él, partidos en su casa, que tiene una canchita, el sueño de casi todos, tener una cancha, en el fondo de tu casa, así que, la verdad que, estuvimos en la época, que todo se estaba gestando, digamos, no teníamos cancha, no había nada, pero, sí, por la mentalidad que tenía Bernardo, se notaba de que apuntaba, a alto, digamos, así que, y fue lo que pasó, por algo está en el Nacional B. Mario, contame un poco, los primeros días, con Hernán Martínez, porque, es un técnico particular, un técnico, como se dice, tal vez, cabulero, que conoce mucho, ¿cómo era en el día a día, con Hernán? Y Hernán, es un loco, es un loco del fútbol, como lo era su papá también, la verdad que no tiene desperdicio, en el día a día, con sus locuras, y su entusiasmo, cuando se pone al frente, un equipo, la verdad que, yo cuando llegué a Aropecuario, fui como el quinto delantero, porque, delante mío, había, tremendos jugadores, estaba el Pampa Sosa, estaba Gonzalo, estaba Lucas Fernández, ¿quién más estaba? que no me acuerdo, éramos cinco, me acuerdo, y yo era el último, y tenían claro, ¿el Colo no estaba también? ¿Cómo? ¿No estaba el Colo Sosa también, o llegó después? El Colo llegó después, llegó después, estaba, sí, como te digo, Gonzalo, el Pampa, Lucas Fernández, yo, y no me acuerdo quién era el otro, que ahora no me viene a la, pero bueno, la verdad que Hernán siempre me fue claro, que había que lucharla, y bueno, la verdad que, conmigo Hernán, 10 puntos, no puedo decir nada. ¿Y la experiencia de jugar un TDI, que bueno, a vos tal vez te agarró, como decías, con 35 años, tal vez, era la primera experiencia, que se hacía en un torneo de AFA, ¿cómo lo viviste, más allá de, tal vez no jugar lo que vos querías, pero qué es lo que más te quedó de ese torneo? Sí, yo igualmente, el TDI lo comparo con los antiguos torneos de amistad, los torneos de amistad, la Copa Taco, que se jugaba, en los inicios del año 2000, 99, 98, que me tocó jugarlo, era muy similar al TDI, la verdad que, a lo mejor no tenía, no tenía el marketing, que tuvo ahora el TDI, sí, el torneo, el Federal C, digamos, no tuvo ese marketing, pero, yo recuerdo haber jugado, en muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, y eran muy competitivos, porque todos los clubes, se armaban muy fuerte, así que, pero como experiencia, la verdad que, no la esperaba, como te digo, por la edad que tenía, pero, estuvo, estuvo muy buena, yo por lo menos la pasé muy bien, tuve la desgracia de lesionarme, yo recuerdo que, Hernán, bueno, se debe acordar, creo que fue el tercer partido, que íbamos a ir a jugar a Trenquelauken, en la semana, yo estaba andando muy bien en los entrenamientos, y en la semana, Hernán, justo quedábamos libres, digamos, entrenábamos una semana, quedábamos libres ese fin de semana, y el próximo fin de semana, jugábamos con Trenquelauken, y, recuerdo que Hernán me dijo, que si seguía andando como en los entrenamientos, iba a tener un lugarcito de titular, que para mí, de ser el quinto delantero, a terminar jugando de titular, era un, la verdad que, pero bueno, la verdad que lo buscaba, porque me mataban los entrenamientos, y demás, y justo ese fin de semana, que tuvimos libre, que no jugamos, hicimos un amistoso en cancha de boca, los chicos que por ahí no estábamos jugando mucho, y bueno, tengo la mala suerte, de hacerme una distensión de ligamento, de la rodilla, y bueno, y la verdad que me perdí, casi todo el campeonato, de estar ahí, de ser titular, a perderme todo el campeonato, y volver en la semifinal con French, y entrar por la desgracia que tuvo Gonzalo, que fue cuando se quiebra, pero bueno, la verdad que estaba muy ilusionado, con ese campeonato, pero bueno, las cosas se dieron así, y igualmente lo disfruté un montón. Saludamos al profe Goya, que pone, abrazo para el eterno. Bueno, gracias, saludo a todos los que están conectados. Mario, tal vez es una pregunta, que hablar de lo demás, tal vez a muchos no les gusta, pero, ¿ya Gonzalo le veía las condiciones, que iba a llegar a donde llegaba, más allá que vos lo conocías en la liga, ya los primeros pasos en los torneos de AFA, vos ya veías, que vos decías, ah bueno, ahora sí está para pegar el salto? Gonzalo siempre fue un jugador muy llamativo, y de muchas condiciones en la liga, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Porque por ahí se me corta a mí. ¿Sí? Perfecto. Ah, está, está. Perfecto. No, no, Gonzalo la verdad que desde que empezó a tener sus primeros minutos en primera, era un jugador que se destacaba, yo creo que le vino muy bien, lo he hablado muchas veces, y recuerdo en algún momento haberlo hablado con él, le hizo muy bien, este salto de calidad, el haber podido entrenar con jugadores de calidad también, le sirvió para aprender otras cosas, Gonzalo era, sigue siendo, sigue siendo, pero antes era mucho más un jugador físico, y entonces ahora adquirió muchísimas cosas, con, con, con entrenar con jugadores de otra calidad, de otras, de otras cualidades, que lo hizo mucho más jugador de lo que era antes, pero, indudablemente, es un jugador que, la verdad que se, se destaca y, y es uno de los mejores de Cazares, sin duda, sin duda. Mario, justamente, hoy lo, lo mencionabas, que te tocó volver, justamente en, en un partido que se habló mucho, como aquella semifinal, contra French, ¿todavía quedó el, el gustito amargo, de saber que, no digo, le metió la mano en el bolsillo, pero, hubo algunos fallos, que no fueron del todo, claro? Sí, la verdad que, nos dolió mucho, porque, eh, teníamos un, teníamos un gran equipo, habíamos hecho un gran partido, acá en, en Cazares, que yo creo que si French, no nos hacía ese, el 2 a 1, casi sobre el final, hubiese sido otra historia, ir a French, ganando 2 a 0, y, después allá, sí, la verdad que se hizo muy cuesta arriba, tuvimos, dos penales en el partido, que Marcos, los atajó, y, y bueno, la verdad que después, la definición por penales, viste, no sé llamarlo que es una liga, pero puede pasar cualquier cosa, y, bueno, y fue lo que pasó, y lamentablemente, nos tocó quedar afuera, pero, teníamos un equipo para, para pelear la final, sin duda, había grandísimos jugadores, la verdad que sí, que, que, que fue una lástima, que, que haya terminado así. Mario, y al año siguiente, bueno, eh, se mantuvo el plantel, tal vez algunos jugadores que habían venido para el TI, no siguieron, pero bueno, con toda la, casi toda la base de Cazares, pudieron ganar el, el torneo, contame, bueno, también, qué experiencia, qué te quedó aquel torneo, notaban la diferencia, y ya se notaba de que, agropecuario se lo miraba con mala cara, porque bueno, se llevaba, o sacó jugadores de, de distintos clubes, que bueno, que con el tiempo, después se, se entendió que, que era un trabajo, para algunos, ¿no? Sí, sí, eh, sí, no, el, el equipo que se mantuvo para, para el torneo local, la verdad que era muy fuerte, eh, había un mix de jugadores locales, con, con chicos de afuera, que, que entre comillas, vivían del fútbol, y eso, a la larga, hace la diferencia, eh, a mí que me tocó estar el, 95% de mi vida, del lado del amateurismo, digamos, de levantarme, ir a trabajar, como muchos, muchos compañeros, que van a, a, a trabajar, y después llegan, el momento de entrenar, y demás, la verdad que, en ese momento, se notó, sobre todo, en lo físico, y, y, y también, bueno, había grandísimos jugadores, pero, pero bueno, la verdad que, no fue fácil, más allá de que, se veía a lo mejor de afuera, que Agropecuario, era candidato, y demás, tuvimos partidos difíciles, eh, con deportivo, con atlético, con Boca mismo, también, eh, así que, bueno, yo creo que, Agropecuario en ese momento, aparte de jugar bien, y tener un, muy buen estado físico, porque la verdad, teníamos un muy buen estado físico, eh, teníamos un equipo, de mucha experiencia, que bueno, en algunos partidos, eh, hizo valer eso, y, y ahí sacó esa pequeña diferencia, para, para salir campeón, pero no, no mucho más que eso. ¿Qué goles recordás, eh, de Agropecuario, que te gustaron, o que fueron importantes, por, por algún momento del campeonato, o porque sirvió para, para ganar un partido complicado? No, recuerdo, por supuesto, el gol en el, en el Federal C, ese lo recuerdo, eh, porque fue, la verdad que fue, un, una alegría enorme, más que nada, por todo lo que me había pasado antes, de haber estado, como te contaba recién, casi rasguñando la titularidad, y que me pase lo de la lesión, eh, no poder encontrarle la vuelta a la lesión, eh, en un momento me habían dicho que me tenía que operar, así que anduve ahí bollando, perdí mucho estado físico, eh, así que ese gol, eh, la verdad que lo, la verdad que me, como fue un desahogo, digamos, por todo lo que me había pasado. Y después, eh, otra tarde que recuerdo, es una tarde contra, contra Argentina 78 también, que creo que ganamos 8 o 2, algo así, que también tuve una tarde muy buena, y recuerdo dos goles, y creo que, cuatro asistencias, cinco asistencias, que la verdad que esa fue una tarde también muy, muy linda, pero no, no, no mucho más, los goles más, más emotivo lo tengo, por supuesto, en deportivo, eh, por una cuestión lógica, porque se mezclan otras cosas, pero, como recordá, que vos me preguntás ahora de agropecuario, son esos goles, y esas tardes. Y de los jugadores, y de los jugadores que, que, que tuvieron en agropecuario en ese momento, ¿cuál, cuál te has sorprendido por la calidad, eh, por la calidad que tenía, o por la trayectoria, quién, con quién te tocó compartir, que te sorprendió? No, todos, todos, ahí Leo está poniendo, qué tardecita Cali, bueno, porque se acuerda de ese, de ese partido con Argentina 78, eh, porque justo, uno que tenía calidad, eh, mucha calidad, Leo. No, no, la verdad, la verdad que todos, todos, desde los chicos de acá de Cazares, Ezequiel, el Manco, Maxi, todos, todos los de Cazares, el Zurdo, el Chapa, y todos los chicos de afuera también, la verdad que eran grandísimos jugadores, el Chavo Collado, Mar Sosa, eh, Marcos Corona en el arco, la verdad que, el Pela Reyes, sí, el Pela también, crack total, la verdad que era, era un, un plantel muy rico de jugadores, eh, Gonzalo mismo, bueno, eh, así que, como sorprenderme, eh, la verdad que, todos, porque todos eran grandes jugadores, no, no puedo decir que unos sobresalía, porque la verdad que jugaban, todos muy bien. Ahora sí, ahora nos vamos a meter, en el capítulo de, de deportivo, eh, si te digo deportivo, ¿qué, qué te estoy diciendo? Sí, ya todos saben, que es deportivo para mí, la verdad que, pasé toda mi vida, eh, vinculado al club, desde muy, muy chiquitito, eh, yo siempre digo que, deportivo, es un club con mucha identidad, hacia, hacia las inferiores, hacia los chicos, eh, no digo que los otros clubes no lo sean, también, por supuesto, todos los clubes tienen su, su identidad, para con los chicos, pero bueno, en el caso mío, a mí me pasó, yo hablo por mí, la verdad que, que fue un club que, en alguna circunstancia, de, de mi vida, fue muy importante, eh, y, y bueno, la verdad que, como hoy te contaba, solamente un año, que deportivo entró en primera, yo no jugué, que fue, ese campeonato que jugué con agropecuario, que lo terminé jugando con agropecuario, por otras circunstancias, porque, yo el arreglo que había hecho con Hernán, que muchos no lo saben, eh, yo el, el arreglo que había hecho con Hernán, era que, que jugaba el Federal C, y después volvía a jugar el local con deportivo, y Hernán no quería, Hernán quería que jugara también el local, y, bueno, medio como quedó ahí en una nebulosa, esa, esa situación, pero bueno, después pasaron algunas cosas dentro del club, que hicieron que me quedara en agropecuario, y bueno, y después se diera todo lo que se dio, pero, fue el único año, así que para mí deportivo es, es, es importantísimo, ni, ni, sin lugar a duda, no, no hay, sentimiento más grande hacia un club que, que hacia deportivo, por lejos. Mario, tenés la sensación que, que este iba a ser el año, porque bueno, eh, si bien deportivo venía siendo protagonista todos los años, ahora daba la sensación que por los refuerzos, que por los jugadores, que iba a tener, eh, iba a ser protagonista más aún, y, y por qué no uno de los candidatos a ganar el título, eh, se empieza a percibir, se empieza a sentir de que, eh, porque si vuelve el fútbol, obviamente que, que deportivo mantiene el equipo, pero, daba la sensación de que, deportivo estaba para pelear? Mirá, si yo te digo que hoy, este año, pensé que deportivo, eh, iba a salir campeón, eh, y lo escuchara mi señora, me va a decir, hace 20 años, que cada comienzo de campeonato, decir que, que deportivo está para salir campeón, digamos, porque, la verdad que, eh, era un tema de discusión con, con ella, y con algunos amigos, porque, todos los años, todos los años, todos, yo pensaba que deportivo estaba para salir campeón, eh, eh, y este año no es la excepción, si, a lo mejor este año, hay otra base, de, de fundamentos, para, para pensar que se puede llegar a hacer un buen campeonato, eh, la palabra salir campeón, es, es muy grande, la verdad que, yo creo que, hay plantel como para, pelear, seriamente, eh, el campeonato, eh, pero no te puedo asegurar, no te puedo decir, porque el fútbol es, totalmente imprevisto, eh, pero sí, la verdad que, incorporó deportivo, excelentísimos jugadores, experiencia, digamos, se dan dos cosas, a lo mejor, los chicos, que para mí, ya dejaron de ser chicos, y estaría bueno que, en algún momento, se cambie ese chip, de decir que son chicos, porque, ya no son chicos, eh, ya tienen sus dos o tres años en primera, estaría bueno que también a ellos se les dé, la importancia de que ya no son chicos, porque si, dentro de cinco años, seguimos diciendo que son chicos, hay que darle, el, el, el valor que se merecen, y que ya son jugadores, a lo mejor sin experiencia, pero, 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 eh, pero ya no, no son chicos, y sumado a eso, los jugadores de experiencia, sí, que llegaron, eh, yo creo que se puede aspirar a ser un, un muy buen torneo, que ojalá así sea, ojalá, ojalá así sea. Mario, eh, justamente a eso iba vos, vos tuviste mucha experiencia, sos un referente deportivo, un histórico, has jugado en muchos equipos, también te ha tocado dar la cara, porque hay que decirlo, en los momentos difíciles, donde estaban rodeados de chicos, ¿qué le falta deportivo para terminar de, de consagrar, de, de decir, bueno, la, la frutilla del postre, como se dice, porque ha hecho buenos campeonatos, ha tenido buenos partidos, pero tal vez le falta la frutilla del postre. Y en el fútbol, muchas veces, eh, yo creo que deportivo vivió situaciones muy difíciles, eh, como ya todos saben, eh, no sé si vale la pena recordarlo, pero bueno, eh, yo creo que siempre le faltó madurar en algo, el, para que se dé un campeonato, se tienen que dar varias circunstancias, eh, no solamente teniendo un buen plantel, te asegura salir campeón, no teniendo una buena cancha, te asegura salir campeón, o, yo creo que se tienen que dar varias circunstancias, eh, deportivo, los últimos años, la verdad que, ha tenido muy buenos planteles, en algunos años, a lo mejor le faltó experiencia, eh, que es lo que se notó, eh, otro año, a lo mejor, nos faltaba, eh, eh, infraestructura, para, para poder entrenar, para poder prepararnos, eh, la verdad que siempre nos faltaba algo, eh, y después, el toque de suerte, yo creo que todos los planteles que salen campeón, por supuesto, no van a salir campeón de suerte, nunca se sale campeón de suerte, eh, es todo un trabajo y un camino, pero hay momentos claves, en donde vos necesitás ese toque de suerte, y, y bueno, a lo mejor, eh, este año, se conjura, se junta todo eso, y, y se puede pelear algo importante, ojalá, ojalá que así sea. Acá justo Emilio Goya, dice algo que, que lo comparto, dice, no cuelga el cuadro, pero deportivo hace años, que viene saliendo campeón en otros aspectos, la verdad que sí, que lo, lo comparto y mucho. No, seguro, 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 eh, hay que entender que, hace, un par de años atrás, la verdad que, era, era muy difícil, digamos, hoy, yo el otro día hablaba, hoy por hoy, hay muchos chicos que quieren venir a jugar a deportivo, y, es la realidad, pero yo he vivido momentos en el club, que no quería venir a jugar nadie a deportivo, eh, y, y era muy difícil, era muy difícil, hoy, gracias a Dios, bienvenido sea, y, y, y eso habla muy bien del club, eh, muchos chicos quieren venir a jugar, ya sea por su hinchada, ya sea por su gente, ya sea por la organización de la, de la comisión, que está muy bien, ya sea por el cuerpo técnico, ya sea por la calidad humana, por la historia, o por lo que sea, pero en un momento, todo eso no alcanzaba, para que quisieran venir a jugar a deportivo, y te lo digo con, con conocimiento de causa, así que, yo creo que, sí, como dice Emilio, en los últimos años, deportivo ha, entre comillas, salido campeones, de varias cosas que les costaba, que les costaba, en el aspecto institucional, en el aspecto, eh, humano, qué sé yo, no sé, en todo eso, que ha hecho, que hoy estemos un poco mejor preparados, para, para el futuro. Mario, eh, más allá de ser un histórico deportivo, siempre, se te, siempre, fuiste un jugador, que, que te gustó jugar los partidos importantes, el partido contra Atlético, era el más importante, el que más te gustaba jugar? Sí, sí, y el partido, eh, ¿se escucha? Pues se te cortó un poquito, ahí está, eh, no, no, los partidos con Atlético, siempre son importantes, y, deportivo es importante para Atlético, y Atlético es importante para Deportivo, es la realidad, digamos, es un, es una combinación, como todo clásico, de que uno se necesita del otro, eh, la verdad que sí, los partidos con Atlético, siempre me gustó jugarlo, la verdad que, en lo personal, muchas veces me fue bien, de, de convertir muchos goles, eh, me ha tocado ganar, y me ha tocado perder, pero bueno, eh, las alegrías son un poco más intensas, y las tristezas son también un poco más intensas, que con cualquier otro equipo, pero bueno, dentro de todo, no deja de ser un, un partido de fútbol, eh, que, ojalá la gente también lo entienda, eh, pero la verdad que sí, los partidos con, con Atlético son muy especiales, por el entorno, por la gente que va, por todo lo que se, se habla en la semana, lo que se habla después, la verdad que sí, son partidos especiales, y como te digo, eh, eh, mutuamente nos, nos necesitamos uno al otro, para, para seguir, eh, escribiendo la historia, ¿no? Y sorprendió, la trascendencia que se empezaron a dar a los partidos, porque, uno tal vez antes, o me pasaba a mí, que cuando era chiquito, decían Atlético Deportivo, y uno decía, es un partido más, y después fueron pasando los años, se fue dando la rivalidad, la gente que, que llevaba Deportivo, los partidos importantes, y empezó a tomar una trascendencia, pues lo hace bien al fútbol de Casares. Sí, en sí, como el otro día, creo que Santiago lo contó, el, el clásico de Deportivo era Huracán, en, claro, hace muchos años atrás, la, la rivalidad, Atlético Deportivo, empezó un poco en los torneos de verano, si mal no recuerdo, que la verdad que, jugar un clásico, Deportivo Atlético, en aquellos torneos de verano, en cancha de boca, se te ponía, la piel de gallina, cuando entrabas a la cancha, siendo jugador, porque era, un mundo de gente, muy pocas veces, muy pocas veces me ha pasado, eh, ahora, que, que la hinchada Deportivo, acompaña muchísimo, es más común, para los chicos de Deportivo, pero en aquella época, cuando recién se estaba armando, lo que era la, la bala del verde y demás, y estaba la gente a play también, muy pocas veces me ha pasado, de no escucharme, dentro de la cancha, con mis compañeros, por el griterío que había afuera, eso a lo mejor, los jugadores que juegan en Buenos Aires, y demás, o los chicos de agropecuario, es más común, para nosotros, que jugamos en el amateur, en la, en una parte amateur del fútbol, llamémosle, eh, eso pasaba en los partidos deportivos, atléticos, se llenaba, y ahí empezó la, la rivalidad, con el 3 a 1, eh, recordado, bueno, eh, así que, eh, sí, la verdad que, eh, son, son lindos partidos, y, después Atlético tuvo a Boca, como, como, como rival, en una época, eh, y bueno, eh, hoy por hoy, yo creo que si, le das a elegir a, a Atlético, como a Deportivo, eh, son los dos que quieren ser, los clásicos, digamos, porque es donde más, más situación se vive, en los partidos, ¿no? Mario, ¿sentís que más allá de ser, referente deportivo, vos sentís el respeto de, de la gente atlético, porque te la ganaste, porque fuiste un jugador, siempre muy respetuoso, no solamente de la gente atlético, sino de todo el fútbol, pero vos, vos lo sentís que, que, que sos respetado, o que te lo ganaste el respeto? No, no sé, la verdad que, sí, reconozco que hay mucha gente, que, que, me trata muy bien, la verdad, eh, he tenido, en todo el tiempo que he jugado al fútbol, muchas demostraciones, de, de cariño, de, de mucha gente, de gente deportiva, y también gente de otros clubes, la verdad que tengo, guardo algunos recuerdos, que, que para mí son muy importantes, como por ejemplo, me ha pasado circunstancias de, de entrar a la cancha, jugando en deportivo, y que se acerque un papá con un nene, y me, y me den una carta, y que las tengo guardadas, carta que escriben, que escribían los nenes, la verdad que todas esas cosas, yo las tengo todas guardadas, te, te podría mostrar, tengo un, un bibliográfico con, con todas esas cosas, que, que me han pasado, son muestras de cariño, la verdad que, no sé si, no sé qué decirte, porque no, no me corresponde a mí, pero, la verdad que, sí, me trata muy bien, y después como todo, viste, hay gente que por ahí, tiene más afinidad con vos, hay gente que tiene menos, es, a todos nos pasa lo mismo, eh, pero, la verdad que, no, no puedo decir nada, malo, porque, la gran mayoría de las veces, eh, son buenos sentimientos, hacia mí, de, de todos lados, después en la cancha, sí, cuando he jugado, te gritan, de, de, de un equipo, del otro, pero son cosas del fútbol, que, para mí están, están muy buenas, eh, siempre que, haya un cierto respeto, pero, la verdad está, está muy buena. Mario, el otro día, repasando algunos archivos, que bueno, que a veces las redes sociales, te recuerda, justo pasó la foto, que, que han hecho con, con el Rana, eh, previo a los, a los clásicos, se extraña por ahí, ese folclore, que, que antes, eh, se tenía, que hoy tal vez no se tiene. Sí, me acuerdo de ese, fue justamente el del partido del 3 a 2, el previo al partido del 3 a 2. Sí, igualmente, sigue habiendo, sigue habiendo, eh, un poco de, de colorido, pre-partido, pre-partido, en la semana anterior, eh, sí, creo que a lo mejor, la gente deportiva, es más, más demostrativa, digamos, a la hora de, 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 de mostrar su, su cariño por el club, y por ahí hacen memes, que ahora están de moda, y, y todas esas cosas, la verdad que, pero, yo creo que, el, el, la pasión en ese partido, sigue siendo igual que antes, me parece, y, hoy por hoy, eh, que Deportivo tiene, la hinchada que tiene, la verdad que, entrar a un clásico, a jugar ese partido, para los chicos, tiene que ser muy, muy motivador, así que, pero creo que, salvando la distancia, es, es más o menos igual que antes, eh, no, no ha cambiado mucho eso. Mario, y si tenés, bueno, más allá de los goles, de los, de los clásicos, ¿con qué goles te quedás en Deportivo? ¿Cómo? Perdón, se cortó un cachitito. No, los goles que, que elegís, más allá de los clásicos, que obviamente son todos importantes, pero ¿con qué otros goles importantes, te, te quedás en Deportivo? En Deportivo, tengo, bueno, por supuesto, el empate del 3 a 2, ese es, es muy importante. Después recuerdo mucho, un gol olímpico, en cancha de Boca, que ese tiene un, tiene un agregado sentimental, que yo siempre lo cuento, fue un partido, que se jugaba en los torneos de verano, nosotros jugamos, eh, contra, cadete de Pehuajó, tiro un córner olímpico, la pelota entra, y el árbitro no cobra gol, no lo cobra, dice que no había entrado. El partido siguiente, nos toca jugar con Boca, y, en ese momento, eh, los, los, los hinchas más viejos, de Deportivo, tipo, Domingo Sacodato, mi papá, Víctor Banu, se juntaban a, a tomar algo, en la esquina del, en la esquina del corner de, donde está la cantina, de la cancha de Boca, y entonces, cuando voy a tirar el corner, mi papá me dice, no, no lo, no lo tires olímpico, porque si es gol, no te lo van a cobrar, me dice mi papá, que bueno, muchos no saben, mi papá falleció en el año 2012, entonces, lo tiro olímpico, y, y es gol, entonces, me doy vuelta, y en ese momento, el alambrado era bajito, y entonces, bueno, lo veo a mi papá, que tira el, el vaso, contento, y nos abrazamos, por arriba del alambrado, así que ese, ese, ese gol, lo recuerdo muchísimo, por, por la carga emocional, y después, otro gol, que también recuerdo, es, también vinculado a mi papá, es con Agropecuario, jugando contra, Cadret, un día que ganamos, 3 a 1, que, mi papá, ya sea un día viernes, entonces, Andrés, Cerillo, me preguntó, si iba a jugar el domingo, y yo le dije que sí, que iba a jugar igual, entonces, bueno, fui a jugar, y, me había hecho una remera, eh, dedicándosela a él, sin saber, si iba a ser gol o no, la verdad, bueno, nunca se sabe, si vas a hacer un gol o no, eh, uno puede tener la ilusión, y entrar con todas las, pero bueno, como se da el partido, y tuve la suerte de hacer el 3 a 1, contra Cadré, y bueno, me levanté la, la camiseta de Agropecuario, y se lo dediqué a él, que, dos días antes había, había, había fallecido, así que, esos son los que te podría decir, los goles que más recuerdo, eh, como muchos otros, pero estos dos tienen una carga emocional, mucho más grande que, que cualquier otro, así que eso serían. ¿Y sos, sos, ¿y eras, por la liga? Sí, sí. No, no, te cuento algo, te cuento algo, también referente a, a, a mi viejo, eh, que lo recuerdo muchísimo, mi papá tenía la costumbre, de que cuando, se jugaban los partidos, y había mucha gente, él, silbaba, él me silbaba, entonces yo sabía, en qué lugar, de toda la gente, él estaba ubicado, él siempre, hacía un silbido, eh, para que yo reconociera, que él estaba en la cancha, y, en el lugar que él, que él estaba, así que bueno, eso también lo extraño muchísimo, por supuesto, de los días domingo, es, te diría que es algo que extraño mucho, muchísimo. No, te iba a decir, que, seguramente, en los veteranos, no lo seguís haciendo, pero eras, un gran pateador de, de penales, aparte de una forma particular, ir despacito hasta la pelota, elegir el lugar, te ha pasado también mucho en los clásicos, ¿eso lo practicabas, o era algo natural que te salía? No, no, la verdad es que no lo practicaba, eh, salía, era, digamos, los años, te fueron dando cierta tranquilidad, a la hora de, de tomar algunas decisiones, pero no, no, no lo practicaba, eh, igualmente, la verdad, la adrenalina que tiene, ir a patear un, un penal en un clásico, es una adrenalina, en mi caso, muy linda, la verdad que, es una adrenalina muy linda, no sé cómo explicarlo, eh, no es una adrenalina de miedo, o de, o de una situación así, así que, pero no, 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 nunca la verdad, nunca practiqué esas cosas, no, no las he practicado nunca, salían así, naturalmente. ¿Y si tenés que elegir un vestuario, de todo lo que tuviste, en deportivo, o en otro club, o que la pasaba bien, o que te gustaba? No, la verdad que todos los vestuarios, tienen su, tienen su, su lado, su lado lindo, llamémosle, una de las cosas que, que extraño, en el fútbol, es eso, el vestuario, es el, el llegar a la cancha temprano, estar ahí, alguno que esté encargado de la música, y ponga música, pero todos los vestuarios, recuerdo mucho los vestuarios de, de deportivo, por supuesto, los de Atlético Mones Cazón, por la particularidad que tenía el técnico, Javier, Alduzi, que era un, un técnico muy temperamental, entonces los, los entretiempos, y los vestuarios, eran bastante, heavy, se ponía, así que, pero no, 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 la verdad que, con todos los compañeros, que he compartido, equipo, los vestuarios, estaban muy buenos, todos tenían su particularidad, pero, la verdad que los recuerdo, todo con, con mucho cariño. Y contame, bueno, ahora, el paso por, por la Liga de Pehuajó, ¿cómo, cómo la tomaste? ¿Era una Liga de Pehuajó, ya que empezaba a ser fuerte en ese momento, donde todos eran competitivos, o tal vez no tenían la trascendencia que, que tiene hoy? No, sí, la Liga de Pehuajó siempre fue competitiva, a mí me tocó ir por primera vez, a jugar a la Liga de Pehuajó, con Cadete, que justamente el otro día, subí una foto a las redes, que, yo pensé, que no existía, no existía foto de, de mi paso por Cadete, porque eran otras épocas, hoy hay celulares, y hay, están ustedes, sacando fotos también, hay un montón de fotos, en esa época, era sacar una foto, mandarla a revelar, así que imagínate, hace tiempo, pero no, no, la verdad que, la Liga de Pehuajó siempre fue muy competitiva, para ir a jugar a la Liga de Pehuajó, tenías que estar bien, físicamente, futbolísticamente, porque, se vive un poco distinto a la Liga de Casares, es más futbolero Pehuajó, me parece, que Casares, pero, en el sentimiento, digamos, después, los chicos de acá de Casares, no tienen nada que envidiarle, a los jugadores de Pehuajó, para nada, la realidad, ninguno, o casi ninguno, o muchos, de los chicos, no tienen que, que envidiarle, a los chicos de Pehuajó, pero, sí, siempre fue muy, muy competitiva, porque, Pehuajó lo que tenía, desde siempre, por lo menos, desde que yo recuerdo, el tema de, los refuerzos eran libres, entonces, se traían muchísimos jugadores, y eso, por el perfil de la Liga de Pehuajó, la hace muy competitiva, después podemos opinar, si se tapan a los chicos de las inferiores, y demás, pero, sí, la hace una liga muy competitiva, sin ir más lejos, a mí, cuando me tocó hoy, en el año 2007, a jugar a Atlético Monescazón, éramos los 16 jugadores de afuera, nos veíamos los domingos, para jugar el partido, nada más, y así, todos llegamos a la semifinal, pero, bueno, tenía, chicos de La Plata, chicos de Olavarría, chicos de Pehuajó, de acá íbamos con Mauricio San Rufo, la verdad que había jugadores, de todos lados, todos, excelentísimos jugadores, pero, nos juntábamos el domingo, o mejor dicho, el sábado a la tarde, que llegábamos la gran mayoría, o, eh, así que ese perfil tiene la Liga de Pehuajó, es muy, muy competitiva, la verdad que sí, es muy competitiva. ¿En cuántos clubes jugaste en Pehuajó? No, en Pehuajó jugué, eh, clubes de Pehuajó en dos, jugué en cadete, no, en la Liga, y después tuve, ¿cómo? perdón, claro, equipos de Pehuajó, me decís, me dejó, claro, en la Liga en general, incluido lo de Pehuajó, claro, no, 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 sí, bueno, la Liga de Pehuajó la jugué muchas veces, la jugué con equipos de Pehuajó mismo, como por ejemplo, con Cadete o Atlético Monescazón, que jugué tres años, 2007, eh, 14 y 15, en Atlético Monescazón, pero después, a la Liga de Pehuajó, la fui a jugar con, con equipos acá de Cazare también, la jugué con Boca, la jugué con Cadre, la jugué un año con Atlético, eh, que dirigía Walter Hernández, eh, así que, con, con todos esos equipos, y después me acuerdo que con Boca, jugábamos un año la Liga de 9 de Julio, si mal no recuerdo, eh, creo que entramos, así que, con todos esos equipos, la verdad que, fueron varios años jugando la, la Liga Pehuajó, ya sea con equipos de Pehuajó, o con equipos acá de Cazare, que íbamos a jugar allá, cuando no había, torneo acá en, en la Liga de Cazare, que se hacían los de verano, pero no se hacían los de invierno, así era la situación. Así que, con Atlético Monescazón, te tocó llegar a la semifinal, no salir campeón. No, con Atlético Monescazón, me pasó algo muy particular, con Atlético, yo fui en el año 2007, que, llegamos a la semifinal, y ese año, yo venía arrastrando, una lesión en el tobillo, una osteocondritis, que la arrastré, casi toda mi carrera futbolística, que también, la verdad que, estuve a punto de operarme, y menos mal, que no me operé, porque la verdad, en ese momento, me ha pasado partido, de estar haciendo la entrada en calor, siendo titular, en Atlético Monescazón, y tener que, que no poder entrar al partido, de lo que me dolía el tobillo, y al otro fin de semana, sí podía jugar, y no me dolía, y al otro, por ahí, me dolía más o menos, y al otro, así que, la verdad que esa lesión, me volvió loco, pero, sí, fueron, fueron tres años, con Atlético Monescazón, y, y bueno, nada, la verdad que, fueron años, y recuerdo muy lindo, de mi paso, por ese club. Mario, en tu carrera futbolística, ¿te quedó algo pendiente? ¿Algo que te hubiera gustado cumplir? Bueno, o sea, está de más decir, que, que me hubiese gustado salir campeón con Deportivo, y ojalá, ojalá se dé, yo siempre lo cargo, lo juego a Santiago, y le digo que, el día que Deportivo, esté por salir campeón, me lleve al banco, y que cuando el árbitro diga, que faltan dos minutos, me ponga, esos dos minutos nada más, porque, la verdad, siento que, siento que, no sé si la palabra es merecer, porque, no sé si es la palabra, pero sí siento como que, necesito, cerrar, este aspecto, de mi vida futbolística, que es lo único, que me faltaría, y ya después de ahí, la verdad que, no me quedó nada por hacer, he jugado con grandísimos jugadores, he jugado en muy buenos equipos, he compartido tardes hermosas, así que, no, no salen más, que de ese sentimiento, de salir campeón, en la primera, con Deportivo, que ojalá, se dé, se dé pronto, porque, este año, que como te digo, lo mejor, intentarlo, podría llegar a ser, pero ya no sé, cuántos años más, puedo, puedo llegar a, andar, intentándolo, así que bueno, vamos a ver. Mario, si bien estás hoy, trabajando en la inferioridad deportiva, en algún momento, te gustaría dirigir la primera, o eso se va a ir dando con el tiempo, y ahora estás cómodo, dirigiendo las inferiores. No, la verdad, las inferiores me encantan, yo siempre digo, que si la, si trabajar en las inferiores, fuera rentable, viviría, para ser profe, porque la verdad que, me encanta, me encanta enseñar a los chicos, intento ser un profe, que, que sale un poco de, de lo común, y involucrarme en la, en la vida de los nenes también, con el tema del estudio, de los cuidados, de, de las adicciones, bueno, de todo lo que rodea, la vida de un nene, porque la realidad es que, no todos los nenes, van a ser jugadores de fútbol, siquiera van a, a lo mejor algunos, a llegar a jugar en primera, pero todos sí van a, van a seguir siendo, eh, personas, y, y está muy bueno, la verdad que, trabajar con ellos, a mí me encanta, y después, eh, lo de ser técnico de primera, es algo lógico, en algún momento lo voy a hacer, es algo que lo hemos charlado, con, con Santi, que, que en algún momento se va a dar, hoy la verdad que, Santiago está haciendo un trabajo, excelente, eh, ya desde hace 10 años esta parte, y, y bueno, ojalá que, que se le dé a él el, el campeonato, y estar ahí yo para, para, para ayudarlo, desde donde me toque, ya sea adentro de la cancha, afuera, pero sí, en algún momento, se va a dar, pero no, no tengo, no tengo apuro, la verdad no, no es algo que me desespera, eh, no es algo que tampoco estoy buscando, en el lugar que estoy de profe, eh, eh, me encanta, la verdad que me encanta, y, si pudiera lo haría toda la vida, eh, así que bueno, sí, en algún momento lo voy a hacer, pero no, no hay apuro, no hay apuro, la verdad no, por lo menos de mi parte. Esta pregunta, es una pregunta que, que siempre me gusta hacer, a los, a los formadores, a los, a los que han jugado, eh, al fútbol, porque bueno, en esta época se habla mucho de que, el enganche está en extinción, de que no se juega mucho el enganche, eh, particularmente vos con, con tus categorías, te gusta el enganche, no te gusta, te tenés que adaptar, obviamente, siempre, eh, en el contexto de que uno se tiene que adaptar, a lo que tiene, pero te gusta que, que se juegue con enganche, no te gusta, cómo, cómo, cómo lo ves a todo eso. Mirá, a mí me gusta el 4-4-2, o el 4-3-3, ya con eso medio que te, que te respondo, me parece. Los enganches están en extinción, están en extinción por, por una de las causas principales, primero porque no, no vienen genéticamente jugadores con esas cualidades, y segundo porque se terminó el potrero, que el potrero era un creador de jugadores de, de todos los colores, de todas las formas, y el que ya venía dotado futbolísticamente, para tener el perfil de enganche, por, por, por decantación, terminaba siendo un enganche, y hoy, ya no, hoy ya los nenes, son más jugadores de escuelita, y entonces que te aparezca un enganche, es, la verdad que, es muy difícil, es por eso que yo, si tengo que elegir, elijo el 4-4, 4-4-2, o el 4-3-3, no me ha tocado hasta ahora, tener un enganche definido en las inferiores, solamente había un nene que tenía, una cierta cualidad, pero, hoy por hoy, por el fútbol tan dinámico que hay, si el enganche no, no tiene sacrificio, salvo que sea un crack, que te aparezca, 4-3-4 veces, o 5 veces en el partido, y de las 5, 2 sean importantísimas, me inclino más por, por otra clase de juego, como te digo, el doble 5, o, 3 corredores en el medio, y ser ofensivo con, con 3 delanteros, así que bueno, el enganche ni, así que, así que, bienvenido al fútbol moderno, sería. Y sí, y sí, es la, la realidad, yo lo veo mucho con, con el nene mío, en Sarmiento, el fútbol es, lo que se busca de los chicos, es, es otra dinámica, el nene que entre comillas, podemos estar de acuerdo o no, después eso, viste, es como para una charla de trasnoche de fútbol, en donde cada uno da su, sus formas de pensar, pero el fútbol de hoy, es, es mucho más dinámico, y, y, están desapareciendo, lamentablemente, el enganche, está desapareciendo, era el que le daba el fútbol vistoso, a un equipo, pero, soy más partidario, que a lo mejor, lo vistoso tiene que ser el equipo, y no un jugador, entonces, por eso, apuesto más, sí, al fútbol, al fútbol moderno, llamémosle, al de, al de, al de la dinámica. Y también, como todo, la tecnología, se, se impuso en, en todo ámbito de la vida, se puso, se impuso en el fútbol, y cada vez, le, le va ganando al fútbol. Lamento, lamento muchísimo, esa situación, la, la, la verdad que, es algo que, que como, profe, llamémosle, lamento muchísimo, la aparición de la tecnología, que le sacó, horas de juego a los chicos, ya sea en el fútbol, ya sea en el básquet, ya sea en cualquier otro deporte, nosotros vivíamos jugando al fútbol, íbamos a la mañana en la escuela, y a las 2 de la tarde, ya estábamos, en la canchita, del enano Banzini, un gran amigo, que nos dejó hace, hace un tiempo, lamentablemente, pero estábamos desde las 2 de la tarde, hasta las 9 de la noche, en verano, 9, hasta que oscurecía, y hoy, no pasa eso, hoy es muy difícil, y bueno, por eso te digo que, hoy se ven muchos jugadores, con perfil de escuelita, mucho más ordenados, mucho más, limitados, llamémosle, se podría decir, en el, en el gen del potrero, en el 1 a 1, en la picardía, en el, en el roce con jugadores más grandes, la verdad que, lamento mucho, la aparición de la tecnología, para ese aspecto, no para otros, pero para el aspecto deportivo, la verdad que, creo que nos hizo mucho mal, para nuestros chicos, la verdad que, creo que sí, que nos pasó eso. Y tengo la verdad, a mí la tecnología aplicada al fútbol, tampoco me gusta, eso de los GPS, eso, cuánto se corre, tampoco, particularmente a mí, pero bueno, hay que adaptarse a todo, porque todo se va renovando. Sí, sí, la verdad que, bueno, acá no llegó todavía, la realidad, pero bueno, viste, va todo como avanzando, va todo evolucionando, mismo el tema del VAR, y todo eso, eso es un cambio, enorme, en la esencia del fútbol, así que, nos tendremos que adaptar, porque es lo que viene. Mario, gracias,